Yo creo que aquí muchas personas saben quién soy, como qué es lo que hago acá, desde hace cuándo estoy acá, pero no conocen mucho de dónde ven. Y pues ahora, no sé, mi idea es poder plasmar en letra, porque no soy muy buena para dibujar. Lo que yo siento que reflejo hacia ellos, o lo que realmente estoy haciendo ahora y a lo que quiero llegar. Entonces estoy en eso. Plasmar lo que quiero, o el sueño que quiero realizar prácticamente como el límite o la finalidad de mi proyecto de vida. Conté un poco de mi vida, como de dónde vengo, porque llegué acá al barrio, también pues resaltando un poco lo que la objeza ha hecho en mí. Y pues, segundo, pues lo que quiero realizar, que es obtener una empresa propia, que le pueda generar la posibilidad de tener empleo para otras personas, pero no solamente darles un empleo, sino poderles formar y darles oportunidades a ellos mismos. Si uno se lo propone, uno puede tomar sus propias decisiones y no esperar que otros tomen las decisiones por nosotros. Sí, yo creo que la parte más difícil que me dio fe es cómo poder llegar a inspirarles a ellos mismos. Gracias. Gracias.